No me quedó nada, nada de nada, quedé como estoy. Estás durmiendo en los vecinos. En los vecinos. Arrasó con todo el fuego. Terminación total, no quedó nada, todo esto, hasta el techo, hasta la casa dice que está deteriorada. Nunca pensaste que las llamas iban a llegar a la casa. No, 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 dije que no, y dijimos mejor salgamos nosotras para que trabajen los bomberos, todas esas cosas. Pero después no, se tomó la casa, esta casa y... ¿La ayuda aquí donde estamos ubicados, a Calle Las Mentas? Sí, sí, Calle Las Mentas, Manzana 1, lote 26. Me tuve que quedar en estas condiciones acá dentro de mi casa, ya por el sentido de que lo entregaron el material, lo poco que lo entregaron y aparte para cuidarlo de uno. ¿Lo poco que te quedó? Lo poco que me quedó, nada, directamente nada, son pérdidas totales. ¿Te dejaste una carpa adentro para dormir? Sí, una carpa tengo acá, pero bueno, estamos todos doloridos y todo, pero acá tenemos que estar porque si no los van a usurpar del lugar. El viento no nos ayudó, en un minuto se prendió todo y bueno, estamos acá reunidos con la gente, que lo den una explicación porque la verdad que hemos perdido todo, pérdidas totales y queremos que lo den una respuesta. No teníamos más que esto, esto fueron donaciones que llegaron y así como llegaron pudimos quedarnos acá a cuidarlo, que poco que lo has quedado porque... Hicieron una carpa arriba de techo. Sí, tuvimos que ponerla. Para evitar el frío. Sí, muchos al hospital, tenemos una vecina embarazada con una hematoma, un vecino llevado por delante, también con puntos, es increíble y pedimos todo tipo de colaboración. Esto fue muy grave, se les fue a ellos de las manos y bueno, lo que yo pido por favor y suplico que la saquen definitivamente, que proyecten algo, barrio, no lo sé, pero que la saquen por favor. Esto va a ser un beneficio para todos también el día de mañana, si hacen otro tipo de proyecto de barrio o de lo que sea necesario, por supuesto. Mi casa completamente sin nada, nada, estoy en la calle, destruida totalmente. Porque luego de la playa San Agustín, muchas familias quedaron con poco o con nada, muchos, por ejemplo, docentes, celadores también que trabajaban acá fueron afectados y la verdad que se está juntando todo lo que los mendocinos puedan donar para colaborar de alguna familia con las familias afectadas. La verdad que la necesidad es muy amplia, acá la comunidad está necesitando alimentos, está necesitando frazadas, colchones, todo lo que ustedes puedan colaborar. Si bien cuando uno piensa en alimentos, piensa en alimentos no perecederos, pero también eso se recibe, por lo tanto, si pueden traer verduras, frutas, aquello que pueda también nutrir a los niños. Y por otro lado, el apoyo también a las mascotas, que hay muchos animalitos que han sido afectados, que están quemados, convalescientes, así que pedimos también donación de alimentos para ellos y fundamentalmente el apoyo emocional. La idea de nuestro comedor es poder abastecer las viandas para que esta gente, estos niños, estas familias completas, porque no solamente los chicos puedan tener sus alimentos esta noche. Múltiples organizaciones trabajan en la asistencia a los damnificados. Las donaciones se reciben en todos los espacios municipales.